Iniciamos con las noticias de esta tarde y le comento que en la Concordia ahora son pobladores quienes les están pidiendo a las autoridades que no los abandonen, que les ayuden a salir de la problemática del crimen organizado. Habitantes del municipio de la Concordia establecieron un bloqueo en el punto denominado como El Paraíso, donde retuvieron elementos del ejército mexicano para pedirles que no se retiren y combatan a los grupos delincuenciales que operan en sus tierras. En un video que circula en redes sociales se aprecia a elementos del ejército mexicano dialogando con ciudadanos, donde los mismos piden el apoyo a las autoridades de permanecer en la zona. Los denunciantes señalan que hay gente en las comunidades de Plan Baja, Plan Alta y Monterrey, a quienes obligan a los ciudadanos a realizar bloqueos en Plan Baja, tal como lo hacen en Jaltenango. El grupo pide el apoyo de las comunidades de la finca Cuxtepeque, San Francisco, Cerro Bola y también 30 de Agosto, a fin de que no permitan que las fuerzas federales se vayan sin realizar una limpia, al tiempo de advertir su temor porque los militares han advertido que les dispararán si no los dejan libres. Tras estas declaraciones, las autoridades no han emitido ningún comunicado especial en el cual se pueda objetar las acusaciones y también las declaraciones de los ciudadanos hacia el ejército. Alejandra Oropesa, Noti 13. Ahí tiene pues esta situación a la espera de que las autoridades confirmen, o bueno haya más videos en redes sociales sobre esta situación que afecta a los chiapanecos. ¡Gracias!